Esta es la descripción del logo institucional que será utilizado como emblema por el Consejo Municipal Plural que preside el Dr. Luis Ernesto Ayala Benítez para el periodo 2021-2024. El escudo de armas, color gris oscuro, representa orden, responsabilidad y constancia. Su elegante color permite mostrar los valores antes mencionados. Bordeado, de color oro, representa la firmeza y la solidez de sus valores. La escritura Alcaldía Municipal, en letras color oro, representa la solidez que caracteriza a su población. Al centro, la figura del departamento de Usulután y su municipio y cabecera departamental, en color blanco, representando la bondad, humildad y amor de sus habitantes. La silueta de la palabra Usulután, en color blanco, simboliza la paz de su municipio. La figura del Palacio Municipal representa la ciudad de Usulután y es un orgullo histórico del municipio, reflejo de un pueblo pensante, luchador, que ama la paz y camina hacia el desarrollo. Las 16 mazorcas de maíz, símbolo de la agricultura de nuestro municipio, representan una estructura político-administrativa formada por 16 cantones que lo integran. Finalmente, el listón representa la ubicación y hermanamiento entre los 16 cantones del municipio de Usulután. Alcaldía Municipal, juntos por un nuevo Usulután. Alcaldía Municipal